Mensaje de Sananda y Sanat Kumara Semilla del amor Saludos, soy Sananda Hermanas y hermanos, son altamente honrados Son poderosos Eres magnífico Eres único Te paras allí, con toda tu fuerza, y creas Juntos, están creando un mundo hermoso, y brillante, que se ha predicho que brotará, en este momento Sembré una semilla hace dos mil años Mi misión fue irradiar la energía del amor puro de Cristo, desde la fuente de la creación, a la tierra Desde hace mucho tiempo, esta semilla de amor cuenta con un refugio, y ahora está brotando verdaderamente, y creciendo más rápido en la luz Ha llegado el momento, de una transformación fantástica en su planeta Gaia Con esta luz brillante, todo se transforma, por dentro, y por fuera Amigos míos, la luz de Cristo, es la que está irradiando ahora a la tierra La luz de Cristo, es la transformación La luz de Cristo, ha transformado a lo antiguo en gran medida, y a las criaturas, las está volviendo más relucientes, y bellas Los admiro y los quiero mucho, soy Sananda, y ahora le doy la palabra a Sanat Amados amigos Soy Sanat Kumara, y como les ha dicho Sananda, la metamorfosis, y transformación están en pleno apogeo Amigos míos, la pelota está rodando y nada puede detener el triunfo de Gaia, ni la libertad de ella, y de todos sus habitantes Gracias mis amigos, porque cada vez más personas están empezando a descubrir que el emperador no tiene ropa, sino que está desnudo, y se sorprenden de no haberlo notado antes Muchos se avergüenzan, de haber sido engañados durante largos periodos de tiempo Sin embargo, no se avergüencen, no tengan miedo de sus descubrimientos inesperados, a medida que la casa de naipes se va derrumbando En este ahora, todos ustedes disfruten, y celebren como una comunidad, a medida que trabajan por la paz, la libertad, y el amor en todo el mundo Manténganse firmes, frente a los vientos de limpieza que aún pueden soplar, sabiendo que el resultado de sus esfuerzos, está creciendo a un ritmo cada vez más rápido En este ahora, conéctense con la naturaleza, los animales, y todos los demás seres, porque ellos también han estado esperando, durante mucho tiempo, este momento Cada momento que pases en la naturaleza, y con los animales, te ayudará a pararte firmemente, con ambos pies, en el suelo Nada en el agua de la madre tierra, camina descalzo, acuéstate, y siéntate en el suelo Abraza un árbol, luego siente como tus raíces crecen hacia abajo, al igual que las del árbol, para que puedas lidiar mejor con los vientos del cambio Mira frente a ti el brillante, y hermoso mundo de paz, y libertad que les espera a todos El amor, está aquí para quedarse Gaia, está regresando a las dimensiones doradas del amor Eres amado, y estás cuidado, siempre hay una mano cálida, para que puedas sostenerte Estamos contigo Con todo el amor de un gran admirador, de todos ustedes Somos Sanat Kumara, y Sananda A través de Kerstin Sisila La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría